feliz dominguito amigos este voy a hacer un video para decirles y cómo pueden obtener este la motivación para ir al gym yo sé que no es fácil y ir al gym y levantar pesas y hacer cardio pero pues fácil sencillo nomás pongan notas de qué quieren hacer con su físico como quieren estar escriban notas como en cuántos meses quieren perder cuánto peso quieren perder cuántos meses y si pueden notas si quieren perder 20 libras anótenlo en un cuaderno y ahí y ahí con eso ya tienen así un un este a donde basarse para perder el peso y este y pues bueno tienen que dormir muy bien unas siete horas por lo menos porque si no duermen casi así no me les va a dar ganas de al gym dormir bien es muy bueno es bueno para para tener energías para poder al gym y hagan cardio media hora de cardio empezando empezando caminen primero ya cuando se haga más cuando se hagan más buenos en el cardio pues ya empiezan a correr más y aumenten la velocidad y aumenten el inclinado a la máquina también no se queden en plano porque más más plano es más fácil pero si le inclinan a este su cuerpo se acostumbra a algo difícil y cuando van a plano otra vez se les hace nada andan corriendo volando casi así que es bueno es bueno subir la máquina así inclinada así cada semana que vayan este pongan su meta de hacerlo más inclinado más inclinado por lo menos un nivel y este si quieren empiezan con cardio empiezan con cardio luego ya van a las pesas porque yo sé que es intimidante ir al gym y ver todas las personas que están en forma y luego no sabe uno qué hacer las máquinas pero si empiezan con cardio ahí este las máquinas de cardio están aparte de donde están las pesas así que pueden estar ahí haciendo cardio y mirar a la gente cómo hace ejercicio ahí se fijan cómo le hacen pero si empiezan con cardio una vez que salgan expertos en cardio ya empiezan a a querer hacer una máquina una máquina primero otra máquina así así experimentan con cada máquina se fijan en youtube cómo se hace el ejercicio este y así se empieza y luego cuando vean ya va a ser unos expertos en el gym y este pues la la dieta también cuenta pero pues empiezan primero con cardio la dieta es un poquito más complicado es para más explicación pero pero está fácil no es difícil ahí te voy para el gym voy a hacer este hombros y un poquito aquí de traps y eso es domingo pero yo también voy a los yo voy al gym los domingos a veces a veces descansos lunes y martes pues ya voy toda la semana que resta al gym y este hoy que voy a hacer hombros y un poco de cardio y después de eso y echarme una cena bueno eso es todo tengan un buen día bye bye